¿Qué tal amigos cibernautas? Mi nombre es Inua Martínez y el día de hoy vamos a platicar acerca de la hiperhidrosis, que es un problema donde el cuerpo fabrica un exceso de sudor. Es muy molesto, sobre todo porque la persona que tiene un sudor excesivo tiene que estar cargando constantemente con cambios de ropa o le da vergüenza saludar a una persona de mano o bueno, tiene un exceso de sudor en los pies que provocan la aparición de hongos. Vamos a hablar acerca de esta enfermedad. Este es su programa NutriBella. ¡Comenzamos! Bien, entonces platiquemos acerca de la hiperhidrosis, del exceso de sudor en nuestro cuerpo. ¿Y por qué sudamos? Bueno, pues nuestro cuerpo tiene esa capacidad de regular la temperatura porque trabaja con ciertas temperaturas constantemente y que si nosotros vemos que nuestro cuerpo de repente tiene temperaturas diferentes que de repente está muy elevada la temperatura o muy baja, nuestro cuerpo dejaría de funcionar. Eso nos pasa, por ejemplo, con una persona está caminando bajo el sol durante mucho tiempo y de repente le da ese golpe de calor. La persona se desvanece, la persona se marea, la persona comienza a deshidratarse precisamente porque el exceso de calor en nuestro cuerpo es un problema. Nosotros tenemos un sistema nervioso que es capaz de regular la temperatura del cuerpo. Por ejemplo, cuando tenemos mucha calor, generalmente por el clima o por el exceso de ejercicio, nuestro cuerpo inmediatamente comienza a refrescarse. ¿Cómo lo hace? Pues transpirando, hace fabricando la sudoración que se evapora y bueno, pues eso refresca, eso disminuye la temperatura del cuerpo para que nosotros no tengamos problema. Este sistema nervioso controla entonces esa temperatura de manera automática. No tenemos que darle la orden a nuestro cuerpo, él solito lo hace, el cuerpo es muy sabio y tiene estos mecanismos automáticos. Entonces, el problema viene cuando la persona tiene este desajuste, este desorden en el sistema nervioso simpático y bueno, el sistema nervioso ordena a las glándulas sudoríparas, las glándulas que fabrican el sudor, que empiecen a fabricar sudor pero de manera excesiva. Incluso puede ser la fabricación de sudor cuando no haga calor, cuando no haya mucha temperatura en el cuerpo y entonces ese sistema nervioso que trabaja de manera automática, estamos viendo que está en desorden, no está trabajando como lo debe de estar haciendo y esa persona comienza a fabricar mucho sudor generalmente en las zonas donde se acumulan las glándulas sudoríparas o no, pues son en las axilas, por ejemplo, en la palma de las manos, en la planta de los pies también o en la cara. Entonces, ese exceso de sudor se localiza principalmente en estas zonas y vemos que las personas terminan, por ejemplo, con su camisa, su blusa muy húmedas, muy mojadas y esto tiene un impacto en sus relaciones sociales porque las personas, bueno, que trabajan con esta persona, que estudian con esta persona, la ven mal porque tiene un exceso de sudoración y todo empapado de sudor, bueno, pues no es agradable para la misma persona o para los demás cuando uno le quiere dar la mano, por ejemplo, para saludar o para cerrar un negocio, bueno, pues es algo vergonzoso que uno esté empapando de sudor a la otra persona o bueno, decíamos que también puede traer problemas cuando sudan mucho los pies esa acumulación de humedad más el calor que provoca el zapato, pues hace un medio ideal para el crecimiento de hongos, entonces comienza a tener pie de atleta porque puede agarrar este hongo en cualquier lugar y bueno, pues ahí empieza a crecer favorablemente porque son los medios que necesitan, mucha humedad, mucho calor. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la zona genital, en la ingle, por ejemplo, que luego utilizamos ropa sintética muy apretada que no deja respirar la piel y eso también provoca que el exceso de humedad nos provoque rosaduras o infecciones. Entonces, aquí hay que resolver ese problema de exceso de sudor porque además, si la persona tiene mucha bacteria en la piel, esas bacterias son responsables del mal olor. Es decir, la persona empieza a sudar y las bacterias interactúan con ese sudor provocando que la persona desprenda un olor desagradable. Entonces, imagínense, un exceso de sudor más aparte el mal olor, pues la persona le asegura para nada, está cómoda y es un problema, es un golpe a su autoestima. Más cuando las personas, por ejemplo, están en etapa escolar, los pequeños, los niños, los adolescentes, empiezan a ser víctimas de bromas, víctimas entonces de comentarios desagradables y bueno, pues esto afecta directamente su autoestima. Vamos a resolver ese problema entonces del exceso de sudoración. Ya mencionamos, es un problema del sistema nervioso que no está trabajando como debe de ser, pero que también debemos de resolver a la par ese problema de las bacterias que provocan el mal olor causado por la interacción con el exceso de sudor. Vamos a aprender entonces una fórmula para regular esa hiperhidrosis, para eliminar el exceso de sudor regresando del corte. Porque ya es una tradición, acompáñanos a la 14ª Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México. Encontrarás grandes descuentos en herbolaria, naturismo, spa, acupuntura, masajes, agricultura orgánica y todo lo necesario para tu salud integral. Unidad de Congreso del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Avenida Cuauhtémoc, esquinaje 3 Sur, Corina de Doctores, cerca de la estación del Metro y Metrobús Centro Médico. 17, 18 y 19 de marzo de 2017. Visita nuestra página www.expoas.com.mx. ¡Te esperamos! Bien amigos, entonces si queremos evitar el exceso de sudor, recuerde, es un trastorno del sistema nervioso que provoca que las glándulas sudoríparas trabajen en exceso. Entonces, el estrés, por ejemplo, la depresión, la melancolía, los corajes, todos los problemas emocionales tienen que ver con este problema de hiperhidrosis. Se ha dado cuenta que cuando se pone nervioso, tiene que hablar en público, tiene que interactuar con una persona nueva que apenas está conociendo, en ese momento empiezan a sudarle más las manos, por ejemplo. Entonces, es un problema del sistema nervioso que necesitamos nosotros resolver desde las emociones también. Y bueno, pues a lo mejor el sistema nervioso está actuando de manera desordenada por alguna otra enfermedad, porque también puede ser que tengamos problemas con la glándula tiroides o con la glándula pituitaria. Estas glándulas, cuando están trabajando de manera equivocada, errónea, también provocan un exceso de sudoración. Ahora, la persona que atraviesa el climaterio, ¿verdad? Estos cambios hormonales, también otro síntoma común en estas personas que reducen la cantidad de hormonas que fabrica el cuerpo, pues esas personas presentan una hiperhidrosis generalmente en la cara. Entonces, hay que darnos cuenta si es por el estrés que les pasa más a los jóvenes, si es por el climaterio o si es relacionado a alguna enfermedad como diabetes, como tiroides o con la glándula pituitaria. Bueno, entonces vamos a hacer una fórmula de plantas medicinales que sean antitumorales, que sean reguladoras de las hormonas, que sean para tonificar el sistema nervioso central y que sobre todo regulen la función de esas glándulas sudoríparas. La fórmula sería la siguiente. La primera planta tiene que ser jarilla amarilla, una planta que se utiliza como supresor de la transpiración para regular el funcionamiento de esas glándulas que fabrican el sudor. Entonces, jarilla amarilla. La siguiente planta tiene que ser mangle rojo. El mangle rojo se va a dedicar sobre todo a aquella buena circulación en nuestro cuerpo, a regular muy bien la temperatura, a desintoxicar el cuerpo, porque también muchas veces la sudoración es para sacar toxinas. Entonces, si hay mucha toxina en nuestro cuerpo, entonces la piel va a empezar a transpirarla, a eliminarla mediante el sudor. Entonces, hay que depurar el cuerpo para asegurarnos que estamos libres de toxinas, libres de contaminantes con ese mangle rojo. La tercera planta, porque también vamos a usar la fórmula para bañarnos con ella, para limpiarnos de manera externa y eliminar así la bacteria que provoca el mal olor, debe de ser menta verde. Esa es la tercera planta de nuestra fórmula, menta verde. Y por último, para tonificar el sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático y regular de esta forma las funciones del sistema nervioso en general, vamos a tomar granadilla blanca. Y la fórmula quiero así, jarilla amarilla, mangle rojo, menta verde y granadilla blanca. Esa fórmula, vamos a poner una cucharada sopera al ras de la mezcla para un litro de agua. Diez minutos de hervor a fuego lento, se cuela y se toma como agua de uso, un litro al día. Vamos a preparar otro litro igual para podernos bañar. A este litro que vamos a utilizar para bañarnos, una vez que tengamos el té ya preparado, le vamos a agregar una cucharada de piedra alumbre en polvo. Una cucharada de piedra alumbre en polvo. Les recuerdo, la piedra alumbre no se toma, entonces nada más es para el té que vamos a utilizar para los lavados, los baños. ¿De acuerdo? Y se agrega al final, tampoco se tiene que poner a hervor la piedra alumbre. Ya que hice mi té, ya que lo tengo colado, ya que lo tengo en ese recipiente para llevármelo a la ducha a bañarme, ahí es cuando le agrego mi cucharada de piedra alumbre. Lo revuelvo y con él me baño, principalmente la zona, acuérdense, de las axilas, las manos, los pies, el cuero cabelludo, la cara puede bañarse de cuerpo completo. O dice, bueno, si mi problema nada más es de las manos, podemos meter las manos en pediluvios o si es de los, en maniluvios, perdón, o en pediluvios si es de los pies, si el problema es específicamente de mucho sudor en los pies. Entonces, la fórmula se toma y se baña con ella. Cuando nos bañamos le agregamos la piedra alumbre, cuando la tomamos no le agregamos piedra alumbre, ¿de acuerdo? El tratamiento es por ocho semanas y con eso debemos de reducir la sudoración excesiva del cuerpo. Y además, le permitimos al cuerpo que la piel respire como debe de respirar, evitando el mal olor, evitando las toxinas que se acumulan en la piel y así mejorando la calidad de este órgano que es el más grande del cuerpo, nuestra piel, regulando nuestra temperatura de manera exitosa. Y bueno, pues ahí tenemos nuestra fórmula para la hiperhidrosis. Y no olvide contactarnos por las redes sociales. A través de Facebook nos encuentra como NutriBellaBellezaTotal, el Facebook de su servidor, SinueAsesorHerbolario. En Twitter, arroba nutri-bella. Y en la plataforma de YouTube nos encuentra en el canal El Ángel de Tu Salud. O también búsquenos como NutriBella. Amigos, les recuerdo que este día 17, 18 y 19 de marzo, ya se acerca la fecha, tenemos la 14ª Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México, donde va a ser en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Unidad de Congresos. Acuda para que todo el equipo de asesores herbolarios de La Voz del Ángel de Tu Salud va a estar ahí dando asesoría herbolaria gratuita a todos los que la requieran. Además, en la expo la entrada es gratuita también y va a encontrar medicina alternativa, reflexología, masajes, cosméticos naturales, alimentos funcionales, muchas cosas para que usted cuide su salud. O también inicie un negocio, hay oportunidades de negocio, hay conferencias de negocio, hay negocios multiniveles, hay descuentos para aquellos que sean distribuidores o proveedores de estos productos naturistas. En fin, le invito a que acude a este 17, 18 y 19 de marzo, Centro Médico Nacional Siglo XXI, entrada gratuita a la 14ª Expo Alternativas Saludables. Amigos, mi nombre es Sinoa Martínez, un placer estar con ustedes, que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La señora Sinoa Martínez Nomín Libra Cómo ¡Gracias!